Y sabemos que Osakirita está ahora mismo validando dos tipos de test. Uno de ellos le está desarrollando una startup, una pequeña empresa que acaba de comenzar, Gipuzcuana. Concretamente Somaprups y tenemos con nosotros a su directora de proyectos que es Isabel Machado. Isabel, Arracha el León. Arracha el León. Lo que estáis desarrollando vosotras, sobre todo, porque la otra vez ya hablamos con vosotras y salieron tres mujeres, vosotras, ¿no es exactamente igual a lo que veíamos de Galicia o sí? ¿Qué diferencias tienen? A ver, la cuestión es que la similitud aquí se basa en la recogida de la muestra. Es decir, es igual en el sentido de que se recoge simplemente saliva sin la necesidad de meter el hisopo por la nariz y por la garganta. Ahora, luego, a la hora de analizar los resultados, yo la verdad es que no estoy muy por dentro de la técnica de Galicia todavía, porque, bueno, no sé qué tecnología utilizarán para obtener los resultados a posteriori. En nuestro caso, como lo estáis enseñando, es un test rápido también que se asemeja a una prueba de embarazo en el que obtenemos una banda en una tirita de flujo laminar en que nos dice si el resultado es positivo o negativo. Y ese resultado lo podemos obtener al cabo de una hora. Ahí veíamos que cada paciente que quiere hacerse una prueba se la lleva a casa, realiza la muestra y después se analiza. En vuestro caso, en vuestro test que desarrolláis, ¿también sería una autoprueba, una automuestra? En el futuro la idea es esa. Es decir, cuando el kit que estamos desarrollando salga al mercado, la idea inicialmente es para hospitales y sistemas de salud, pero luego es extender el mercado y que las personas puedan hacerlo directamente en casa, claro. O sea, porque es una prueba muy sencilla de hacer, es recoger la muestra de saliva y al cabo de una hora, bueno, incubar y la detección es de un biomarcador que si el virus está presente se va a detectar y si no está presente no está. Entonces, al final de una hora nos va a decir si nuestro resultado es positivo o negativo. Y es muy sencillo de la lectura del propio test. Es una banda si está o no está. Pero recuerdo que en caso de positivo había que confirmarlo vía PCR. Por lo tanto, la gran ventaja de este test es que se descarta de un plumazo todos aquellos que pueden ser negativos, que son la gran mayoría, afortunadamente, y estábamos en el 6% de test positivos. Eso es. O sea, la ventaja actualmente que tenemos es esa que, como la técnica referencia que hay actualmente es la PCR, o sea, no podemos quitar la PCR, digamos, por medio, obviamente, porque es la referencia. Entonces, nos comparamos con la PCR y actualmente, respecto a esa técnica, nosotros tenemos una correspondencia de negativos del 100%. Entonces, claro que todavía tenemos que hacer optimizaciones y tal, pero el negativo es negativo. Entonces, eso sería una gran ventaja para, como dices tú, evitar que las personas tuvieran que hacer la PCR, y si fueran negativas ya, en el coronatest, que es el nombre de nuestro test. Claro. Y eso, entonces, facilitaría mucho y ahorraría eso, lo que también decíais en el reportaje, pues, las colas, el desplazamiento de las personas, todo eso, porque es un test mucho más rápido y sencillo. Isabel, hay un montón de padres y madres que, teniendo en cuenta que tienen que llevar a los alumnos a clase la próxima semana, y dicen, jo, ya me gustaría a mí tener una ya y saber si mi hijo o su compañero de clase lo tiene. ¿Para cuándo vamos a tener validado y en funcionamiento y disponible este test? Ya, ya nos han dicho también, a ver si podría estar ya en septiembre para los colegios. Hombre, nos gustaría, nos encantaría, obviamente, también, para beneficio de la empresa y de todos. Pero, no, al final, la previsión que tenemos es final de año, porque todavía, pues, tenemos optimizaciones que hacer, mejorías de sensibilidad y, claro, no queremos sacar algo que tampoco sea bueno, ¿no?, y fiable. Entonces, bueno, pues, hay que esperar un poquito más. Pues lo esperamos con ansias, ¿eh? Cuando lo tengáis, nos avisáis y os volvemos a llamar para saber cómo van esos avances, Isabel Machado. Claro que sí, os mantendremos informados, seguramente. De SomaProves, cuanto antes.